¿Qué es la escuelas de VOX? En realidad no sé a qué intereses deben responder, pero he visto notas periodísticas donde quieren involucrar a funcionarios y crear un caos de que se malversen los fondos, los fondos están mal utilizados. Eso lo desviento totalmente, los fondos pasan por la subsecretaría de deporte porque es un convenio firmado entre la municipalidad y la cooperadora, así que los fondos son nuestros. Pero mal estaríamos si distorsionamos los fondos, así que escapa totalmente a la realidad, pero lógicamente debemos asumir el compromiso y se debe decir cuál es la verdad. La verdad es esa, todos los festivales han sido rendidos, cada festival está con toda su documentación, con todas sus cobrances al día, no se debe un peso absolutamente a nadie, así que la verdad que no sé a qué apunta a tratar de distorsionar un programa que contiene un montón de gente, y un montón de gente está de acuerdo. Si la idea es atacar a algún funcionario específicamente, creo que no es el camino. Tengo la obligación, como subsecretario y encargado del programa, de aclarar las cosas que por ahí se van a prestar a malentendidos y lógicamente la gente que anda haciendo declaraciones de que se malversen los fondos, los fondos de sucesión malos, deberá aprobar y lo tendrá que aprobar en los ayuntamientos que nosotros desde la municipalidad, la subsecretaría, adoptaremos con nuestro equipo legal para tratar de frenar esto, que es lógicamente una falacia y una mentira.